Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sofrir. ¿Por qué en mí se cierra toda mi vida? Si no estoy contigo viviendo, no soy tan feliz. Es pasión, es delirio de estar contigo y yo soy dicho, soy mi bien, porque me quieres también. Quiero sufrir, contigo me voy, te santo, aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy, te santo, aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy, te santo, aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy, te santo, aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy, te santo, aunque me cueste morir. Será para mí, para mí No tengo un cantito, de menos Aquí no me para, porque así va tan picado Aquí no me para, porque así va tan picado Aquella ruba paz, aquella ruba paz, venga. Y otra mano sin trecozo para poder venganza Y otra mano sin trecozo para poder venganza Y si lo llevo a lograr, seré un guaje rodilloso Caballo a costa y monte 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 ¿Quieres un amigo entre a mí? Si cuando me tocó tu voz está Bueno, yo no sé cómo es Mi amor que tú ves Yo no sé cómo es Mi amor que tú ves Mi amor que tú ves Mi amor que tú ves No es una ruta que se lleva, no es una ruta ¡Suscríbete al canal!